En las próximas horas, la Procuraduría General de Justicia Capitalina contra un menor de 17 años, como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de un adolescente de 14 años y la madre de esta de 39 años. Presuntamente, el adolescente actuó con otros dos jóvenes de 13 y 16 años. De acuerdo con la averiguación previa iniciada en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, los hechos se registraron el pasado 3 de mayo, aproximadamente a las 5 horas, en el domicilio ubicado en Diego Rivera, esquina Ramos Millán, en la colonia San Miguel Teotongo, sección La Joya, en la delegación Itapalapa. Elementos preventivos acudieron a dicho inmueble, donde reportaron el hallazgo de dos lesionadas. No obstante, en el arribo se percataron que dos mujeres, madre e hija de 39 y 14 años de edad, respectivamente, se encontraban en el suelo, en la cocina, inconscientes y con manchas semáticas, por lo que solicitaron la ambulancia. Al arribo a los paramédicos encontraron a la madre sin vida, la cual presentaba cortaduras en el cuerpo, mientras que la menor, quien también tenía lesiones, aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladada al hospital público donde falleció. Un testigo de los hechos vio al adolescente en conflicto con la ley penal, llevar en varias ocasiones agua en una cubeta al cuarto donde fueron encontradas las oxisas, sin saber cuál era el motivo. Al cuestionarlo al respecto, refirió que estaba estudiando con sus compañeros y que se había salpicado de pintura, percatándose el declarante que el probable responsable traía manchas rojas en el cabello, en la cara, en las mangas de la playera que vestía. Más tarde, llegó al domicilio el esposo y padre de las víctimas. Se percata que se encontraban las agraviadas tiradas en el piso, completamente lesionadas, por lo que pide apoyo. Al continuar con las indagatorias, elementos de la policía de investigación ingresaron al domicilio del adolescente, en conflicto con la ley penal, previa autorización con la madre, en donde encontraron una maqueta y un cuaderno de notas, cuadriculada con el supuesto plano del departamento donde se llevó a cabo el homicidio, así como los objetos utilizados en el ilícito. La Procuraduría General de Justicia Capitalina exhorta a la ciudadanía a que denuncie este tipo de ilícitos en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes a los teléfonos 53 46 86 94 y 53 45 54 36 o al correo electrónico menores arroba pgjdf.gov.mx. Gracias. Gracias.